Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comenzar el mismo, permíteme olvidarte que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video. Bueno, habéis dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me llamó la atención por los nombres que en esta batalla de exhibición se están puestos, ¿vale? Esto se llevó en la gira DEM 2020 en Rancagua y los nombres son El Menor y Rodamiento vs SZ y Hawker. Iba a decir cuatro personalidades que están en FMS, pero lamentablemente solo están Hawker y El Menor y SZ se juega este sábado el playoff vs DROCE. Así que estaremos muy atentos para ver si el asciende o DROCE termina quedándose. Hasta ahorita el único que ha disputado un playoff y lo ha ganado es Garza de FMS México que también la reacción la tendremos más adelante en estos días. Así que pues vete suscribiendo y ahora si yo no me quiero enrollar más, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos. Tengo muchísimas ganas de que sinceramente no es por mala onda ni nada, pero gustaría que SZ subiera, ¿vale? O sea, digo mala onda por parte de para DROCE, ¿vale? La verdad es que tengo muchas ganas de ver a SZ, lo hace muy bien, es un vato que tiene mucha inteligencia, mucho, mucho que dar entonces y ofrecer. Así que, uff, SZ y Hawker suena una buena dupla. Una buena dupla versus el menor, que ya sabemos que ahorita está y que tiene una batalla el sábado contra Trueno. Una muy buena batalla, ya de básico, pero es la batalla que más espero. Y perronamiento que también es ya una figura muy, muy, muy conocida en este mundo de The Battle. ¿Eso es muy iluminado? Bueno, espero lo siguiente. ¿Eh? 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 ¿Ok? 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 ¿Todos juntos a la puerta? ¿Eh? ¿Dos? ¿Uno? ¿Tiempo? SZ, Hawker. Rodamiento y el menor. Esta batalla podría estar de lo mejor. Me agradezcan que es solo una exhibición, que tengo ganas de ganar. ¿Para qué te voy a ganar a vos? ¿Para qué te voy a ganar a vos? Si solo podés salir campeón, estando al lado mío cuando no estoy yo. SZ, Hawker. Rodamiento y el menor. Los que creen que la tienen y los que tienen la razón. Ey, no tienen la razón. De hecho se amenguan. Ahora se sacó el gorro y se peina. Pero no va a tener lo mismo cuando despeina. Viniste con el crossover de Abeja Reina. Esos hermanos que no hayan quitado alguna persona. En realidad tú eres una moda y tú dices que ese rap serio. Tu rap serio me parece una broma. Mientras más serio te creen, menos en serio te toman. ¡Wow! ¡Wow! Mientras más grande, broda. Esa no se devuelve sola. Porque tú sabes que la ten conmigo y has ganado todas. Y es verdad, tú eres serio y eres una broma. La Abeja Reina sin mí tu colmena nunca funciona. Nunca funciona en tu vida. La misma que piensas, pero la tuya es corrosiva. No trata de pensar lo que dices en la vida. No venís de panel. Es panal, tenevisiva. Tú venís del panul. O quizás estás en pana con un panador. ¿Cuál es tu trama? ¿Es un tramador? Antes de todos los años éste salía campeón. Pero se quedó atrás después del cambio de generación. ¡Uuuh! Las generaciones son los que afectan a ustedes como rivales. Hablando de la oveja reina, compare. Mi glándula pineal está con hexágonos naturales. ¡Uuuh! ¡Ah, bacán! Eso es lo que habla. Igual que el SZ, disfraza las palabras. ¡Oh! Son puro blabla. Mírenlo. Un tucán sin ala y un surfista sin tabla. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo vengo con mi propia emoción. Al cocker le afecta a esos del cambio de generación. Te falta una buena rima y te hacen la redención. ¡Uuuh! ¡Que me quieran todas las personas! Y como a ti no te quieren, entonces, bueno, ya no estáis de moda. Pero en realidad siempre te abandonan. Y al pinta de surfista le gana el de la nueva ola. ¡Oh! ¡Ese ya lo dijo tu hermano! Te lo juro que hace rato ya quedó muy claro. Y está claro que somos buenos, no es que seamos malos. Si cambia la generación, por lo menos la he dejado en buenas manos. Le he dejado en buenas manos. Cambiaste la generación por el que es generalmente malo. ¡Eeeeh! 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 En esa lírica, puta que bueno el S-Meta Lingüística. ¡Eeeeh! 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 Estoy teniendo bastante hype y eso me está ocasionando un crasheo mental. Porque luego cuando esperas mucho de algo terminas decepcionado y espero que no sea así. Pero bueno, esperemos que no. Esperemos que sea una linda batalla. Que por cierto, vamos a estar en directo ese día, ¿vale? Para que te vayas, eeeeh... Me vayas siguiendo en mi Twitch. Ahí vamos a estar en directo. Y en mis redes sociales yo estaré promoviendo el stream. ¡Eeeeh! ¡Tres, dos, uno! Inútil, tú y no le chupi, tu rap es poco. Fuera del E-Fu-ki, yo te he escumido. Soy un E-Farri, ni voy de Jack Barron como del piloto. Roto, y después todo lo exploto. Es que me gano toda la atención de los pocos. Oye, mata poco. Yo tengo el push line, pero como Pennywise siempre floto. Del principio hasta el fin. El cerebro de un mono mitad de delfín. Todos saben que yo soy Saiyajin. Todos saben que venís de Piolín. Pero que te voy a decir sí para ti. No es lo mismo que lo dice porque no es para mí. En la generación si yo pude poner fin. Y tú solamente herí la sombra de un comodín. No soy de la sombra de un comodín. ¿Acaso el que está rapeando ahí? Así te daría a tu compañero como una carta que no sirve y creí que está feliz. Oye, mi hermano, este es de El Piolín. De Piolín son rimas repetidas. Recuerda que en un mundo paralelo Piolín es el que comparte las fotos de tu tía. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? El problema no es que esté en Facebook. Es que ya lo soltaste la otra vez. Y claro que vos sois mi sombra. Así te he ganado siete y vos me has ganado tres. Y en el fondo te duele porque sabís que yo te he ganado las diez. Eres fome, no le ponen, nadie disfruta. Con tu fruta y la fe tú lo disfrutas. Yo soy rico, vengo como una fruta. Tú disfrutas que tu nivel normal que tú te has tomó una prostituta. Y que tu nivel busquen una sustituta. En realidad tú querés ser joker, pero eres Batman, un sapo de la yuta. Yo sí me anticipo, en la clica yo te lo explico. El menor se volvió bueno con el tiempo, pero baja el nivel si es que no tiene el micro. Así que no viene en punta y codo, yo le gano en compañía o solo. Obviamente que este es comodín porque el joker siempre se acopla a todo. Se acopla a todo, por eso no te deja rapear, solo que te hiciste. Oye, en la verdad yo a ti te pego el triple. Esta dupla pi no me causa que hiciste. La dupla de la P y de la T, se la hago pa' que lo explique. Zorro, un perro, papá, pichanga, piscola. Tú es, tú es, tú canta, vique. Todos los formatos, todos los que se les parecen, pero ni siquiera les encaja todo el relato. Compitiendo los ratones contra los gatos. Podía hacer fiesta mientras no estamos, pero llegamos en un rato. Ay, se la acabó la voz, al final y en realidad yo los mando a la tumba. Puta que mi calentón me queda como una pulva, mientras que yo soy de gusta. En realidad, tu mamá me llama porque una sutra. Yo bajo el nivel si no me ponen micro y él baja el nivel si no le ponen dupla. Me ponen dupla, pero yo tengo una sola competición. Hagámosle una pregunta al menor. En tema individual, tú saliste campeón. Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo también tiene la misma condición. Misógino, malandro, el menor. Este paupérrimo, pir menor. A ver, pedir menor. Ese Z, modula por favor. Hagámosle la pregunta al menor. Tú cuando estaba individual, ¿saliste campeón? No. Tú sí. Pero cuando estaba yo, no. Todo sabe lo que pasó. Y bueno, Jocker, contigo, el mismo caso funcionó. Como estaba muchas veces en demasiado evento. Y de hecho estoy tan seguro que voy a ganar que siempre te dejo pelear por el segundo puesto. El resto es mío, no es ni un desafío. Que vengáis y hay que hacer lo correcto. Te trabaste justamente en el intento y tu compañero ya no estaba tan contento. No, yo siempre estoy contento en la pista porque me causa felicidad tirar este frita. Y tú crees que seré un especialista, pero ya es conformista. Porque antes ganaba y que conformarse con eso no ganas más sobre la pista. En realidad ahora nadie te quiere y dentro de la escena hay un antagonista. Un antagonista porque los protagonistas siempre los quiere. Obviamente porque son de Grecia y siempre rescatan a las mujeres. Pero no me interesa cultivar el cerebro porque nunca se cultivan los saberes. ¿Y qué vais a hablar tú si solamente iré en la sombra dentro de tu ADN? Otra vez hablando de la sombra y del ADN. Lo que te asombra es que llevo el rap en los genes. Piensa que los griegos rescatan a las mujeres. Ya vay leyendo tanto tiempo y aún aprendí lo que un verdadero superhéroe. Eso no es tu ADN, eso es tu brazo, te digo por si acaso. Apuntar el sol no es decir que ya llegaste al ocaso. Que te habla todo el rato de la sombra. Si vos sois mi sombra vos perquinazo. Solo te sentís bien en la caja de apuestas. Estoy cuatro veces en tus mazos. Un round más regularzón. Me gustó aquí más Hawker y SZ. Y del otro lado me gustó más rodamiento, ¿vale? El menor como que no la alcanzó a pillar. Se relajó. Vamos a ver cómo termina. Supongo que ese es el último round, ¿vale? ¿No es ese Z contra el menor? Bueno, al final va a ser el póker contra el menor. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Nos han cambiado las cosas Efraín. Nos topamos a su tiempo y ahora nos topamos aquí. Con la gran diferencia de que ya no estáis tan felices. Mientras menos amigos tengo, ¿no la rapeáis así? Sí, así la rapeo, entero fluido. No como tú, querías aburrido y sonar muy repetitivo. Han habido muchos cambios y para mí son positivos. Ya que vos llevas más puntos, pero puntos negativos. Puntos negativos, pensé que ibas a trabarte con tus puntos suspensivos. Es lo que todos sueltan, tu rap alternativo. Porque la primera idea que se ocurre es un rap predefinido. No, no es predefinido y lo tuyo es mierda. No es alternativo, es energía alterna. ¿Por qué tú eres Nicolás y yo soy Nicolás Tezna? Y tu ridícula mierda, este cavernícola, ¿piensas? Sí, pienso en el éxito. Pienso en mi léxico, en cómo poder fortalecerme siendo auténtico. No llevarme crédito de Tesla como Edison. Hermano, no pensé en el éxito, mejor anda a buscarlo. Que después el éxito va a seguir y se va a pasar de largo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú pensando en el éxito, yo hacia el éxito voy. Qué estupidez, me tiraste más baba que nivel. Tu compañero también lo hizo la otra vez. No dejes para mañana lo que ya no hiciste ayer. Lo que ya no hiciste ayer, pero qué buen compas. Wisin y Yandel lo dijo de otra forma. No te tiro baba, yo te tiro bomba. Tomas Edison, toma el Ericsson, que soy el Walkman. Camina para atrás porque ese es tu rumbo. Claro que somos Wisin y Yandel, los extraterrestres de otro mundo. A mil revoluciones por segundo. Hermano, todos hacen esa rima sencilla. Como comparan lo oscuro con la claridad que brilla. Como decir que eres Paco y que eres Pacotilla. Que vinieron caminando y se fueron en camilla. Fuimos camilla, vos estabas ahí en el hospital, pero esperando en la silla. Y pensaste que eso era una broma. ¿Con quién tenías un problema? ¿Con la institución o con la persona? Hermano, en la silla, pero en la silla eléctrica. Te pongo a ti por tu papi, rías patética. O eras muletilla, ya no brilla tu cinética. En realidad son unas chiquillas que son patéticas. Esa fue para cualquier exponente. Porque funciona mecánicamente siempre tu mente. Pero cambia rival y rapea lo mismo de siempre. No cambia su rima si es que cambia el oponente. Si es que cambia el oponente y si cambia esta vez. Tampoco te sirvió lo que le soltaste a él. Encima a ti te responderé. Te vas en camilla y entre comillas eres un camello al revés. Eres un camello pero no se cuenta. Eres como madre, solo anda de reversa. Pero de la verdad nunca te hay dado cuenta. La preparada de camello siempre la tiene reserva. ¡Última! Hermano, yo tengo lo que a ti te falta. En realidad esto solo se aparta. No aguantas. Quiero ni a que sea el coche y que sea un camello. Pero acá me lloraste la carta. Qué buena para terminar, qué buena para terminar. Una batalla bastante, bastante disfrutable. La verdad estos cuatro hombres han representado bastante bien a la Dembattles. Obviamente de ahí pues los campeones han sido rodamientos de Z y Hawker. De manera individual me parece también en duplas. El menor creo que solo en equipo ha quedado campeón. Pero bueno, ahora sí no podemos discutir que el menor tiene un gran nivel. Y que lo hizo bastante, bastante bien contra estos representantes. Esperamos que sí le vaya el sábado contra Trenon en FMS Internacional. Que ya lo dije a mitad del video. Pero lo vuelvo a repetir. Voy a estar en stream ese día. Yo voy a estar avisando por las redes sociales. Porque solo han dado el horario de Chile. Que es a las cinco de la tarde. Yo estoy aquí en México. Entonces más o menos creo que va a estar como en las tres. No sé cuántas horas de diferencia hay. Pero más o menos por ahí siempre empieza. Así que pues nada. Yo encantado de verte. Y espero que me puedas acompañar en esa transmisión. Así que pues nada. Si el video te gustó deja tu like. Sigue mis redes sociales, Twitter e Instagram. Para que estés enterado de cuando vaya a ser el stream. También vete suscribiendo. O más bien siguiéndome en mi canal de Twitch. Para que este si te late el rollo de los videojuegos. Y también porque ahí hacemos a veces algunos streams. O vamos a hacer algunos streams de rap. Así que bueno freestyle básicamente. Así que pues nada. También invitarte a que si no te has suscrito a mi canal. Te suscribes en este precisamente. Y escribe la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. También recordar de que te dejo otra recomendación. Para que vayas y lo cheques. Y ahora sí te convenzas de unirte a esta comunidad de Aztec Lion. Una vez dicho esto. Yo me despido. Ahora sin antes recordarte que te vea el siguiente video con más rap.